Saludos, este es Ricardo de Airsoft Tactical Store y en esta ocasión le queremos traerle el review de los abastecedores de Modify. Modify es una de las compañías muy conocidas dentro del mercado del Airsoft y llevan haciendo mucho tiempo upgrades y todo lo que son partes internas. No es hasta hace dos años atrás, sacan las primeras réplicas AEG conocidas como la serie XTC y en esta ocasión queremos presentarles los magazines o abastecedores de Modify. Esto básicamente viene siendo los magazines o abastecedores de Modify. Características de lo mismo vienen en polímeros tanto en la parte exterior como la parte interior es plástico transparente. Así que vamos a hablar de las ventajas de que sea transparente la parte interna y la parte de abajo viene siendo una goma con una forma en específico. ¿Qué ventajas le podemos sacar a esta forma que tiene? Es bien sencillo. Noten hacia dónde queda el área, dónde salen los BBs y la forma que tiene. Así que de la manera en que tenemos colocado esto dentro del vest, no tenemos que mirar si realmente tenemos el magazine puesto hacia la derecha o hacia la izquierda. Simplemente con tocar dónde está esta parte que está aquí nos va a indicar dónde queda la salida de los BBs. Así que es una de las ventajas que tiene básicamente lo que llaman el Bottom Plate o la parte de abajo de goma del abastecedor. Así que una vez que lo coloquemos simplemente tocamos y sabemos hacia dónde va a estar la parte de al frente donde salen los BBs y simplemente tenemos que sacarlo e introducirlo dentro de la plataforma M4. ¿Qué podemos ver de ellos externamente? Ya dijimos que es polímero en la parte de afuera, es plástico transparente en la parte interna. ¿Y cómo podemos accesarla? Vamos a mostrarles. Necesitamos una llave métrica 2 milímetros que viene siendo esta que está aquí. Vamos a poner en esta parte de abajo. Vamos a colocarla. Tiene un tornito en la parte de abajo. Lo vamos a desenroscar. Vamos a ver si lo podemos mostrar aquí. Vamos a desenroscarlo. Una vez lo desenrosquemos, vamos a extraer la parte de adentro y aquí vamos a poder visualizar, vamos a ver si lo coge la cámara. Vamos a poder visualizar las vueltas que dan los BBs y que a la vez se va rellenando el abastecedor magazine, se va comprimiendo el resorte que tiene la parte interna. Esta parte que está aquí en específico es para poder, en el caso de que haya un jam, poder reemplazar, perdón, debí decir, para poder extraer el resorte y sacar el jam o posible atascamiento, sucio o cualquier cosa que pase internamente, poder quitar la obstrucción y volver a colocar todo hacia atrás. Esto es básicamente lo que tiene el abastecedor Modify, su capacidad es bien importante, es de 190 rounds, 190 BBs. O sea que en un solo abastecedor tenemos 190 BBs para poder jugar básicamente en un abastecedor o en un cargador considerado mid-cap. No solamente vienen en color negro, sino vienen en color tan, estos son los dos abastecedores, vamos a ver si podemos verlos de diferentes lados. Son compatibles con la inmensa mayoría de las réplicas en el mercado AEG. Vamos a mostrarlo por aquí y vamos a mostrar cómo sería el colocarlos dentro de una réplica. Esto básicamente es la plataforma XTC de Modify, este es su abastecedor. Una vez se coloca, eso sería todo, quedan sumamente fijos en ellas, así es con muchas otras réplicas que podemos utilizar los abastecedores o cargadores Modify, los cuales son excelentes, cargando 190 BBs es más que suficiente en un solo abastecedor. Podemos tener el máximo de BBs en un abastecedor que básicamente es considerado mid-cap. No solamente Modify se ha encargado de hacer los abastecedores con 190 rounds, sino que también se han dado la tarea de hacer el mismo abastecedor tracer. Como pueden ver, uno de los cambios es la parte de abajo, así que también podemos saber según cómo, dónde, dónde está. Esto que está aquí va a señalar realmente por dónde sale el BB. Así que si lo tenemos básicamente en el pouch del VES, simplemente lo sacamos y lo que tenemos que colocarlo, o depende de cómo usted esté acostumbrado a poder sacarlo de su gear, simplemente lo vamos a sacar. Y si de esta manera habría que colocarlo así, lo cual para mí se hace muy incómodo. Así sería si lo cogemos básicamente del VES de esta manera y lo sacamos para poder colocarlo. Así que esto siempre va a señalar hacia dónde es el área donde salen los BBs. Y este en específico se desmonta de la misma manera, salvo la parte de adentro es clear y le vamos a mostrar ahora por qué. Vamos a sacar con la misma llave métrica de 2 milímetros, vamos a sacar el mismo tornillo de la parte de abajo. Vamos a mostrar cómo lo sacamos. Una vez que sacamos el tornillo y lo extraemos, notamos rápidamente que el mismo es transparente. Versus el de 190 rounds, el que mostramos anteriormente. Este en específico es 190 rounds, este es 150, es clear en la parte de adentro y vamos a ver por qué. Este abastecedor o magazine es un abastecedor o magazine tracer. ¿Qué significa tracer? Básicamente le colocamos BBs fluorescentes que vienen para Airsoft en la parte de adentro y una vez que coloquemos este magazine o abastecedor dentro de la réplica, él se va a encender. Cuando esta área básicamente penetre donde van los BBs, va a echar hacia atrás este switch y básicamente, no sé si se puede apreciar, prende esta luz que está aquí, ¿verdad? Ultravioleta. Y al estar encerrado dentro del case, todos estos BBs van a estar cargándose mientras estamos jugando. Así que en el momento en que vayamos a tirar, ya ellos salen iluminados. Es una ventaja muy grande. ¿Por qué razón? Porque no va a estar todo el tiempo el magazine prendido iluminando los tracers. Simplemente cuando vayamos a utilizar el abastecedor o el magazine, lo coloquemos y esta área del HOPOP presione el switch, él se va a encender. Y en ese momento, es que él empieza a cargar los BBs. Así que no vamos a tener un exceso de uso de batería. Simplemente en el momento preciso que vayamos a colocar el magazine, es que empieza a utilizarse las baterías. Y otra de las ventajas bien grandes, es el día que no vayamos a utilizar básicamente el abastecedor o el magazine. El modo tracer es bien sencillo porque vamos a quitar este tornillo que está aquí, vamos a extraer esta unidad. Esta es la unidad tracer. Se puede retirar dentro del magazine y una vez que las retiremos, tenemos un magazine común y corriente. Él también incluye las baterías. Tenemos un abastecedor, un magazine común y corriente de 150 rounds. O sea que no solamente vamos a utilizarlo en el momento que estemos jugando básicamente nocturno, de noche o que deseamos utilizar el tracer, sino cuando no queremos usar el tracer, simplemente sacamos la unidad y utilizamos el abastecedor con 150 rounds. Lo cual lo hace sumamente versátil. No hay que esperar solamente el momento que vayamos a utilizarlo en un evento tracer para poder utilizar el magazine, sino que podemos usarlo durante todo el año. Y en aquellos eventos que se den de noche, podemos colocarle básicamente la unidad tracer y las baterías que utiliza es la LR41, las cuales trae ya el empaque. Y ya estamos listos para usarlo como una unidad tracer. Así que tenemos ya tres abastecedores que vienen siendo 190 rounds. Abastecedores convencionales 190 rounds en color negro, en color tan. y tenemos la unidad tracer, que es esta que está aquí, de 150 rounds. Este ha sido básicamente el review o la reseña de lo que son los abastecedores marca Modify, los cuales son una excelente marca y son sumamente duraderos. Podemos poder ver toda esta serie de magazines en www.airsofttacticalstore.com. Esperamos que el video haya sido de tu agrado y hayas podido aprovechar el contenido que hemos traído hacia ustedes. Si es así, no olvides regalarnos un like y si nos visitas por primera vez, no olvides suscribirte a nuestro canal y si activas la campanita, tan pronto subamos nuevo contenido, quedarás informado de manera inmediata. Este ha sido Ricardo de su tienda Airsoft Tactical Store. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.